Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy os traigo un nuevo vídeo de unboxing. Aquí tenemos el paquete, pero antes de deciros que os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Bueno gente, vamos con el unboxing. Aquí tenemos el paquete y aquí tenemos el cuchillito. Y no vamos a tener que utilizarlo para abrir el paquete porque ya está abierto, ¿vale? Es un juego que pillé hace ya meses, pero la tira de meses atrás, lo pillé en la página web de Limited Run Games. Y es un juego que ha tardado un montón en enviarlo porque ha pillado justo todo esto de la pandemia y yo creo que hizo que se retrasase más de lo normal. Y total, que entre que me pilló justo que lo enviaban desde Estados Unidos y justo me pilló con el tema de la mudanza, me lo enviaban a la dirección de la anterior casa y yo ya no vivía allí ni tenía las llaves de allí. Por lo tanto, ha sido una putada y suerte que al final me lo han traído sin problemas porque conozco al cartero del pueblo y digamos que me lo ha traído. Es lo bueno de vivir en un sitio chiquitito como Hobbitón, ¿no? Y bueno, pues no hará falta lo que es abrirlo y lo vamos a sacar. Y se trata de... Panzer Dragoon. Aquí lo tenéis, gente. Panzer Dragoon, que es un juego que la verdad, él tiene unas ganas tremendas. Es, como podéis ver, de la edición de Limited Run Games, que lo podéis ver allí, ¿vale? Y es un juego que no sé exactamente cuándo lo pillé, pero antes de la pandemia o al principio de la pandemia no se empezó por ahí, creo, las pre-reservas, si no me equivoco. Y ha tardado un montón de tiempo y ya os digo, me ha llegado relativamente hace unos días. Simplemente me aseguré de que llegase bien porque ya que me lo traían de Estados Unidos y todo eso dije, me voy a asegurar que al menos es el juego y está correcto y está todo perfecto. Vi que sí, que era el juego y veis que está precintado, o sea, ni lo ha abierto ni nada. Simplemente verificar que había llegado correctamente el paquete. Y bueno, pues vamos a desprecintarlo, que para eso hemos traído el cuchillito. Y vamos a pegar un cortecito por aquí, con cuidado de no estropear la caja. Ahora en teoría le podemos quitar el precinto, si es que quiere salir. Ya lo tenemos. Bueno, pues lo voy a enseñar de cerca. Vale, ahí podéis ver la portada con el logo de Panzer Dragoon, el protagonista del juego encima de su dragón. Y bueno, podéis ver aquí también el logo de Limited Run Games, para que veáis que es la edición de Limited Run Games. Y por detrás, pues ahí podéis ver distintas capturas de lo que sería el videojuego. Veis que está en inglés, obviamente, porque lo hemos pillado a Estados Unidos. Es una edición mundial, por así decirlo. Es una edición limitada, que la hace Limited Run Games, para los que no lo sepan. Y entonces, tú realmente solo tienes esta edición, no existe en otros idiomas, por así decirlo. Y ahora si lo abrimos, pues esto es una chulada, gente. Porque veis que tiene una especie de manual o algo, así que lo vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, ahí podéis ver la portada del libreto, del manual o de lo que sea esto, que es la misma imagen que la portada del juego. Y por detrás tenemos lo que continúa la portada, ¿no? Es una especie de torreta que hay a este lado. Pues si abrimos, aquí podéis ver imágenes o ilustraciones de lo que sería el juego. Muy chulas, la verdad. Y podéis ver ahí que tiene bastante texto. De hecho, es que tiene muchísimo texto, porque si os enseño otra hoja, veréis que es solo texto. Y por lo que he visto, así ha... Echando una ojeada rápida, he podido comprobar que habla sobre el desarrollo del juego y demás cosas. Veis, es como una historia que te explica, pues, cómo ha sido el desarrollo de revivir este juego, ¿no? De darle una nueva vida del remake del juego, perdón, que no me salía. Y bueno, pues muy chulas, la verdad. No suelen venir estas cosas y está curioso, al menos. Y luego, por dentro, no lo he enseñado antes, tenemos, como suele pasar en Switch, una imagen que hace, por así decirlo, de segunda portada. Que podemos, seguramente, poner esta como si fuera la portada real. Y es bastante chula. Es la imagen que se ve en el libreto, también. Ahí la podéis ver, ¿veis? Es muy chula. La verdad que es una pasada, ¿eh? La imagen con el dragón ahí en la roca. Esa especie de acantilados ahí, que no sé si están en una playa o no sé qué es. Es una isla súper chula. Y el agua ahí, muy currada, la verdad. También es una chulada lo que es la portada principal, ¿eh? Que no sé si lo he dicho. Y ahora, como no, os voy a enseñar el cartuchito. Ahí lo podéis ver. El cartuchito del juego, que tiene la misma imagen que la portada del juego. Con el logo de Panzer Dragoon. Y también el logo de Limited Run Games. Y por detrás, pues bueno, no tiene nada en especial. Ya sabéis cómo son los cartuchos de la Switch. Y bueno, pues eso sería todo. La verdad que estoy muy contento de conseguir este juego. Porque sé que es un juegazo. Sé que es uno de los exclusivos de la Sega Saturn. Que de verdad merece mucho la pena. Y ahora poderlo jugar y disfrutar de este remake para jugarlo en la Nintendo Switch. Es una pasada. Sé que ha salido hace ya bastante tiempo este juego en digital. Pero yo, ya sabéis que soy un amante del juego en físico. Me gusta tener algo que sea palpable. Que yo sé que realmente es mío. Y yo no lo puedo evitar. Si me quería hacer con este juego, tenía que hacerme con él en físico. Y la verdad que le tengo muchas ganas. Porque yo este juego sí que lo jugué en la época. Porque un tío mío, que creo que ya lo he mencionado alguna que otra vez. Porque es un tío mío que tuvo la Playstation 1, la Nintendo 64, que luego encima nos la regaló. Pero bueno, eso ya hablaré en otro vídeo con más calma de eso. Y tenía la Sega Saturn. Y en casa de mi tío pude aprovechar para jugar a muchos juegos que yo no tuve. Y tampoco ninguno de mis hermanos. Y pude jugar a muchos de esos juegos que él sí que tenía. Y la verdad que uno de ellos fue Panzer Dragoon. Que lo tenía para la Sega Saturn. Lo que no recuerdo, si lo tenía o era una demo. Pero recuerdo perfectamente haber jugado en su casa a la Sega Saturn al Panzer Dragoon. Y recuerdo que me molaba mucho. También recuerdo que teníamos un VHS, de esos que regalaban en las revistas y demás. Y era de la Sega Saturn. Y venía también, por así decirlo, una explicación o una breve introducción de lo que sería el juego. Y te explicaba cómo era. Y la verdad que a mí me flipaba un montón. Seguramente os deje imágenes por ahí arriba para que veáis cómo es el juego. Le tengo unas ganas tremendas. Porque a mí de pequeño me encantaban los monstruos. O los dinosaurios. O los dragones sobre todo. Y un juego en el que tú podías manejar a un dragón. Aunque realmente eras el piloto o no. Es el jinete del dragón. Pero bueno. A mí me parecía una pasada. Poder ir ahí sobrevolando los cielos en un dragón. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este unboxing. Este va a ser uno de los primeros unboxings que tengamos. En este setup. Pero de actualidad. Y la verdad que muy contento. Le voy a dar mucha caña a este juego. Porque a mí los Suten Up me gustan mucho. Sobre todo los de la era de 8 y 16 bits. Por buscar un símil al control que tiene este juego. Sería algo parecido a los juegos de Star Fox de Nintendo. Sería como una especie de Star Fox de Sega. Y la verdad que está chulísimo. Una pasada. De hecho me llama mucho más el universo de este que de Star Fox. Porque a mí me gustan mucho los universos de fantasía y tal. Y la verdad que me gusta muchísimo el diseño de este juego. Siempre me ha molado mucho. Y si algún día me compro una Sega Saturn. Este va a ser uno de los juegos que me compre seguro. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el unboxing. Y si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal. No dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho. Darle a like y compartir el vídeo. Además aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!